Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Pablo Abrán y en esta ocasión te traigo un pequeño tutorial sobre cómo tener una reunión de Zoom. De qué manera empezar, invitar y así poder compartir con muchos. Quédate ahí, no te vayas y presta atención. Bien, lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la aplicación. Si no lo hemos hecho, si usted lo va a descargar en su teléfono móvil o en su tablet, usted tiene que entrar a la tienda de descargas y buscar allí la aplicación Zoom. Una vez que la descarga, vamos a empezar. Si usted lo va a hacer desde una computadora, una notebook o una PC de escritorio, lo que usted tiene que hacer es entrar a la página Zoom. O te pones Zoom en su navegador y aquí le van a aparecer Zoom.us. Esa es la página oficial. Yo ya la tengo abierta, por eso me sale marcado como que ya ha entrado. Aquí está la opción Download, que usted puede bajar la aplicación de escritorio. No es necesario bajarla para tener la reunión. Entonces, entramos, si queremos, aquí a la página. Voy a correr el video un momento aquí abajo. Y aquí tenemos, bueno, yo ya he ingresado mi cuenta. Si usted no, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos y crear una cuenta. Una vez que creamos una cuenta, tenemos aquí la opción de entrar a una reunión que ya ha comenzado o de ser anfitriones de una reunión. Ponemos ser anfitrión. Aquí tenemos la opción con video apagado, con video encendido o solamente compartir la pantalla. En mi caso, como yo tengo la actualizada o tengo, mejor dicho, descargada la aplicación, voy a poner con video encendido y me va a salir esta ventana. Dice, si el navegador web no inicia nada, descargue y ejecute Zoom. Esta es la opción donde usted puede descargar para su computadora, para su sistema operativo. En mi caso, como yo lo descargué, aquí le voy a dar permitir para que me abra la aplicación. Lo que va a venir de ahora en adelante es exactamente igual para los teléfonos o para las tablas. Una vez que usted abre la aplicación, bueno, yo ahí ya creé la reunión, pero vamos a hacer algo. Si usted ya se descargó la aplicación y ha hecho todo, vamos a empezar desde cero. Entonces, lo que vamos a hacer es cerrar todo esto. Salimos de aquí y vamos a ir directamente a buscar nuestra aplicación Zoom, que es esta. Y la primera ventana que se nos va a abrir es la opción de entrar a una reunión o la opción de crear una reunión. Nueva reunión es para que nosotros creemos una reunión. Entrar para entrar a una reunión que ya está iniciada. Le damos aquí nueva reunión. Bueno, ustedes ya me están viendo doble porque lo que se ha puesto es mi cámara, la cámara que voy a usar. Unirse con el audio compartido. Aquí tenemos la opción de probar el altavoz si queremos. Le damos que sí. Hablamos que sí. Entonces, cuando repite, le volvemos a dar que sí. Le ponemos unirse con el audio. Aquí unirse con el audio compartido para poder oír a los otros. Y ya de esta manera tenemos nuestra reunión iniciada de Zoom. Ahora, ¿cómo hacemos para convocar a otras personas? Bueno, mire, aquí tenemos este signo de admiración. Si lo apretamos nos va a dar toda la información. El ID de la reunión para que la gente pueda entrar. El anfitrión. La contraseña de la reunión. Porque por defecto te lo crea con una contraseña. Entonces, quien se quiera sumar, tú puedes compartirle este número y este ID de la reunión. Entonces, ellos pueden entrar y unirse a tu reunión en este día y tú lo vas a poder ver. O tienes la opción donde dice copiar enlace. Tú copias enlace y se lo envías. Se lo puedes mandar por WhatsApp. Se lo puedes mandar por Messenger. Por mensaje de texto. Y de esa manera, con solo hacer clic en el enlace, ellos van a poder ingresar. Permítame, yo voy a hacer algo aquí en este día. Voy a intentar ingresar a la reunión con otro dispositivo mío. Para que usted vea cómo se va a ver. Esto lo estoy, si se quiere, probando. Mientras hago el video, vamos a poner entrar a una reunión. A ver si ustedes logran ver allí. Le da la opción entrar a una reunión. Vamos a poner el ID que es 782. 782, 06, 54, 1, 9, 0, 5. Le damos entrar. Nos da la opción cuando entramos de hacerlo con el audio o sin el audio. No se alcanza a ver bien allí. Le damos entrar. Me va a pedir la contraseña. Bueno, en mi caso no me pidió porque tomo que soy la misma persona. Pero si ustedes pueden ver, ya se está viendo. Silencio uno de los dispositivos para que no haya interferencia. Pero bueno, aquí voy a silenciar el otro. Pongo vista de galería y se pueden ver las dos cámaras. Entonces, si yo lo pongo aquí, usted va a estar viendo que son las dos cámaras mías. Esta es la manera en que usted se va a ver si tiene una reunión entre una persona. De acá yo voy a salir de la reunión desde el teléfono para volver a quedar. Bueno, y de esa manera usted puede compartir y puede tener una reunión hasta 100 personas con una limitación de 40 minutos en la versión gratuita. Si la reunión es solo entre dos personas, voy a cerrar aquí. Si la reunión es solo entre dos personas, es decir, entre usted y nadie más. Entonces, de esa manera, el tiempo de reunión es ilimitado. Pero si la reunión es entre varias personas, tendrá una limitación de 40 minutos. A los 40 minutos se le cortará la reunión. Espero que les haya sido de utilidad. Este pequeño tutorial es una forma muy sencilla de poder estar en contacto con otras personas. y recuerde que este tutorial te sirve para hacerlo desde la aplicación bajada a la computadora, desde tu teléfono o aún desde tu tablet o desde donde tú quieras. Si quieres, puedes hacerlo también desde la página, pero mi consejo siempre es que te lo puedas bajar. Que bajes la aplicación sí o sí de la tienda de descargas de tu smartphone o de la página, vendría a ser la página oficial para no tener ningún tipo ni ninguna otra problemática. Espero que te haya servido. Es una forma muy sencilla de poder estar en contacto con mucha gente. Luego, allí en Zoom, cuando tú abras, a ver si me lo permite, por un momento voy a volver a abrir Zoom. Cuando ponemos nueva reunión, aquí lo estamos viendo nuevamente, nosotros nos vamos a encontrar con todas las opciones de micrófono. Si usted tiene más de un micrófono, las opciones de video, si usted tiene otra cámara para usar, los participantes para añadir. Y usted luego puede ver, puede grabar la reunión si usted quiere para que le quede. Tiene un chat para que todos los participantes puedan opinar allí. Mi consejo es que los silencie porque siempre, si no se mezclan todos los ruidos y que cada vez que alguien quiera hablar, habilite su micrófono. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya servido este pequeño tutorial sobre cómo iniciar una reunión de Zoom para estar en contacto con los tuyos. Muchas gracias por haber estado allí. Te animo a que puedas suscribirte al canal, que le des allí like al video, que puedas compartirlo, que actives las notificaciones. A mí me estarías ayudando muchísimo si lo haces. Así que espero que puedas suscribirte y que puedas estar atento a todo el material que estemos subiendo. Cualquier duda, cualquier consulta, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo y enseguida te voy a estar respondiendo. Así que muchísimas gracias. Chao.